Hasta la sede de la comunidad indígena Rayén Colofquén del sector Pucopío de la Comuna de San Pablo se trasladaron los consejeros regional de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático representantes de CONAF, CONADI, CERNATUR y universidades locales para revisar y analizar los resultados del trabajo desarrollado en materia de conservación y valorización del territorio de la laguna Cusrupuyehue en el estero Pucopío. También se revisaron las proyecciones potencial de desarrollo en la mesa de gobernanza de las comunidades indígenas. La integrante de la comunidad Inche Ayun Meunipapu De hecho somos 11 comunidades indígenas que estamos reunidos para este proyecto y claro hoy día se han invitado a los consejeros regionales con el objetivo siempre de poder que nos ayuden a nosotros como habitantes de este lugar como decimos que somos guardianes también del sector y para lo mismo necesitamos recursos para poder estar bien con nuestra familia. Hemos tomado confianza en las instituciones que nos apoyan tanto CONAF en la Universidad de los Lagos como CONADI porque ellos son como personas de palabras como se dice y de a poco hemos ido avanzando, hemos recibido por ahí algunas ayudas también que tienen que ver con el tema de la preservación del bosque nativo. Así que muy contenta, contenta de participar y por eso asistimos y esperamos seguir asistiendo y que las instituciones funcionen y que vean que nosotros existimos acá en este sector tanto de San Juan como de San Pablo. Así que aquí estamos y esperamos que nos visualicen y nos ayuden, nos colaboren. La presidenta de la comunidad indígena Putrafkin de Pucopío, José Ruiz, indicó que es un desafío amplio. El tratamiento que nosotros tenemos acá como las comunidades indígenas de conservar y preservar nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, nuestras humedales, nuestra agua que es lo que está careciendo en todo lugar. Entonces el compromiso que viene a hacer acá las distintas autoridades, los ideales que se cumplan, es un trabajo arduo, ¿cierto? De largo plazo, pero sí más bien que vayas de la mano e interconectado con nuestras necesidades porque viene de la mano de nosotros, de las comunidades, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros proveemos también. Así que un gusto y esto ojalá siga adelante este trabajo como la mesa de gobernanza que nosotros tenemos acá. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Consejo Regional de los Lagos, Francisco Reyes, comentó que fue clave esta reunión para dar vida a un plan de desarrollo territorial indígena. El sector además prístino con esta vegetación, con esta laguna, Cus Rupuyehue o Trinidad y claramente con el bosque de pantanos que hemos podido apreciar. Que hay una oportunidad única de preservación, de conservación, pero también de desarrollo, de capacidad, de fomento productivo y obviamente de un trabajo mancomunado entre lo público, lo privado y la comunidad. Yo he sugerido un plan de gobernanza, estamos planteando incluso un plan de inversiones donde intervengan servicios públicos tan clave e importantes para superar brechas como bien edad, como bienes nacionales, como la dirección federal de agua o la de OH. Y para ello lo hemos sentado a conversar. La consejera regional presidenta de la Comisión Equidad de Género, Patricia Rada, valoró el trabajo de empoderamiento que han mostrado las comunidades. La verdad es que la reunión que acabamos de celebrar ha sido muy enriquecedora para nosotras para poder comprender, ver además, la tremenda importancia que tiene la laguna tanto para la comunidad como para la provincia de Osorio. Es necesario que prioricemos el desarrollo sostenible, sustentable de este espacio y de la mano en diálogo permanente con las comunidades que habitan este territorio. Ha sido una muy grata experiencia, esperamos poder cumplir con los compromisos que adquirimos para efectos de poder ir avanzando en ese trabajo. La reunión comprometió acciones de coordinación y nuevas articulaciones públicas desde el trabajo de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático de los Cores.